Muchas gracias por continuar con nosotros. 0,00% es decir sin riesgo es el promedio que deja en el 2018 el IRCA, índice de riesgo de calidad del agua, lo que en otras palabras significa que el agua del santuario es totalmente potable según estudios microbiológicos y fisicoquímicos. A través de una serie de procesos realizados en esta planta se consigue el agua que es consumida en los hogares santuarianos y que por tercera vez consecutiva recibe el aval que la certifica como agua 100% potable y sin riesgo para el consumo humano. Tenemos lo que es una canaleta parcial donde se hace el aforo del caudal, luego tenemos una floculación, continúa con unos sedimentadores y unos filtros. Aquí en la planta lo que se hace es una remoción de lodos inicialmente para tener ya otros procesos donde se hacen otras remociones y finalmente tener una desinfección. Después se le aplica el cloro que es para hacer la desinfección y ahí sí ya quedaría el agua apta para el consumo. Este es el documento que entrega la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y en él se evidencia que durante la vigencia 2018 los análisis fueron positivos. El municipio durante el año 2016, 2017, 2018 y este año hemos presentado unos indicadores de 0.0%. Eso nos dice que la comunidad del municipio de Santuario puede tener un consumo adecuado, pueden beber del grifo sin tener un riesgo para su salud. Es importante aclarar que estos indicadores es uno de los mejores en los municipios del Oriente Antioqueño. El certificado es emitido con base en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 del mismo año.